Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Ay, yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pero ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu, en un rato te busco, me voy a currucu. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. ¡Bravo! Gracias, gracias. ¡Ocho de mires! ¡Ocho de mires! ¡El público lo despide!